La representante de China, Deng Wei, batió récord mundial en levantamiento de pesa, al levantar 262 kilogramos en dos intentos, mereciendo oro en la Olimpíada de Río 2016. Obteniendo así un récord mundial gracias a su dedicación y gran fuerza. Mientras tanto, el segundo lugar lo ocupó la atleta de Corea del Norte, Choi O-Sim, al levantar 248 kilogramos. El tercer lugar correspondió a Karina Goricheva, de Kazajistán, que alzó 243 kilogramos. Río 2016 cada vez adquiere más emoción y ritmo de competencia. Bueno amigos me despido, muchas gracias.